Y esto es... ¡Yay! Pues quién sabe Pero esto es... ¡Ey! ¡Ey! ¡Para toda gente de Oaxaca! ¡Báiles tradicionales! ¡Ey! 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 Ramos, queda Y arriba, pa' allá, pa' cabrón Eso es lo mejor que te puedo ver, Camilo Son con telón Y arriba, pa' cabrón 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 2, 3, 4, 5, 6, 7 Águila, Águilillo, Águilillo Guerrero, Guerrero Rojo Se va, se fue, se fue Águilillo y Coyacuarto Guerrero Rojo Díselo Firmaciones de este champion Ahí están las cosas El hombre de los viejos El hombre de los viejos Y ahí te va Es el verano de viejo Vienes, ahí está la escuela Ahí está la patina, la patina Ahí está el regolino El diablo, chichila arriba Ahí está el cierre Y el castigando Ahí está la ropa de María Santísima No hay campaña de ron Y el aplauso ¿Dónde está? ¿Dónde está el aplauso con Dios? Echarnos cabezas Echarnos cabezas ¡Hijo y la guada! ¡Ay, Dios mío! Se fue, sí, señor ¡Muantillo voló! Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear ¡Era la recuperación y la guada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!